Elmi cuando armas el lego con marita Cuando acabe la season ¿Qué es esto? ¿Puedo romperlo todo? ¿Calendario de adviento? Creo que no Ojalá lo hubiera sido Pero no es Wait, si lo es No, no es Wait, ¿lo es? Creo que la he liado Le he abierto por donde no tocaba Bueno Surrender, tío Muchas gracias, Levela Por la caja Pero lo que sí que me gusta Es que me ha llegado Un sabor nuevo Que se llama Shiny Fox Para la gente que no sepa Inglés Fox brillante Sé cuál animal es Pero no me sé el nombre en español No Zorro Zorro brillante Yo me acuerdo del Shiny Dragon Que estaba riquísimo Con suerte este está rico Huele bien Pero me he metido Medio bote por la nariz No joke Hola, Elm Te quiero cuidarte LML Gracias Cuídate tú también Y hoy vamos a jugar mierdas Que no sean Fidel Porque Ya no sé Tengo al Fidel Tío, te hago anyway Ahora canjeo Welcome, welcome Quiero la experiencia completa Shut up No canjeéis cosas Estoy poco receptivo A los canjeos Mi novia dijo Su primer cáncer ayer Será la indicada Puede ser Me gustaría saber Qué junglas debería jugar Es que no sé Fidel, tío Me da la sensación De que fucking shit champion En Jailo Es que mirad esto Fidel ni siquiera tiene win rate positivo ya Como de trágico es que Fidel no tenga win rate positivo Siendo un champion que solamente juega no te pes Y gente buena con el champion Pregunta seria Es horrible Solo gente que es Jesucristo juega Fidel Sticks Aún así 50% win rate Me apetece un Elise game hoy Y Fidel como counterpick Hoy no juego Fidel copium A ver, voy a jugar Fidel solamente de counterpick Que os lo he dicho Y creo que voy a ganar más games Los que voy a perder Mi Elise es God anyway Mi Kane también Parece scammy Shut up ¿Qué pasó con Momo? ¿Pero por qué preguntáis eso Cuando lo he explicado 50 millones de veces? Y aún así ¿Por qué preguntáis eso? Aunque no lo he explicado ninguna vez 100% hemos de ir Elise Si te pusieras en rank Desde roll asterisco Al alfa ¿Qué lo crees que serías? Quiero decir en modo Feel Challenger Porque me tocaría solo support Support es el roll más fácil El que subir Y si la pregunta fuera Si tuvieras el mismo porcentaje De tocar a cada roll Master No soy lo que viene a ser Un multiroll talent Es muy divertido jugar a Elise Puedes adaptarte más ¿Sabes? Carlear por mecánicas Más que por cooldowns Y por visión ¿Qué es lo que le pasa a Fidel? Holy shit Me gustó Dar honor The One Drink Pro ¿Qué fring tienes mañana para Matt? Creo que van a ganar El fin de una era A ver Tampoco es como que Vayan a dejar de jugar Fidel Simplemente Voy a dejar de ir full ATP Es que es malo para subir elo Hay una cosa Que he mejorado un montón En el LOL Jugando Fidel Mi conocimiento del juego De win conditions Mi control de objetivos Y El control de visión Esas tres cosas Las he mejorado A marchas forzadas Jugando Fidel Pues son como Las tres cosas que más importan Así que Mola bastante La verdad Hoy hay vídeo de la papada Hoy puede ser que no haya vídeo de la papada Porque Dan está teniendo un poco de problemas Porque el último vídeo requiere de muchísima edición Va un poco jodido Así que quizás es mañana El vídeo de la papada Pinta un buen game Vamos contra Fidel Fidel Leona No veo Holy shit No me puedo creer lo fácil que es ganar partidas Sin Fidel En algunas situaciones No me puedo creer la cantidad de desventajas Que tiene Fidel Este Fidel era malísimo Pero si yo viajo Esta partida contra mi Fidel Habría sufrido bastante más Pero habría ganado igualmente ¿Viste la pelea de Sandor de ayer en USA? No Sandor Martín Esto Sandor Martín ha hecho historia Sandor Congratulations Shut up Fight Highlights Miki García versus Sandor Martín Vamos a ver Robo al mexicano Han acabado ya los mundiales O uno Ya uno han acabado Pero Fanatic está afuera ya Es impresionante Tú no sois conscientes Lo en forma que está en esta peña Y aún así no tienen muy buen cuerpo Curiosamente Pero están en una forma física De partir en cinco A cualquier persona Que esté medio en forma ¿Sabes? Esta gente son máquinas De matar Pero luego no se les ve un cuerpo Bonito ¿Sabes? Curioso A ver Tosa decir que también Que el pantalón subido hasta aquí No hace un cuerpo bonito El pantalón se hace Muy poco favor Esos guys sois Momo Y tú en el evento Ibai Pero si Momo y yo estuvimos de puta madre En el evento Ibai ¿Por qué? No entiendo la pregunta Es que no entiendo Ibai dijo que te quería pegar A ver Yo a Momo no le caía bien Pero que no le cayera bien No quiere decir que No pueda caer a mis pies Una vez conoce Lo bonito que soy en persona Nada pero yo que sé Nos llevamos bien ¿Sabes? Aclaramos Teníamos algunas Bueno yo no tenía ninguna diferencia Él le cayó un poco mal yo Pero soy adorable Es imposible llevarte mal conmigo en persona Eres un cagado en persona Es la diferencia ¿Por qué? Yo es que de verdad No tengo ningún problema Con absolutamente nadie ¿Sabes? Me refiero Si tengo un problema con alguien Son cosas que no digo nunca en stream Si realmente tengo un problema con alguien Nunca lo hablo en stream Si yo menciono a alguien en stream Probablemente esa persona Me caiga bien ¿Sabes? Si yo alguna vez digo algo Del Chocas O de YoJuan en stream O de Ibai En plan Meto alguna pollita y tal Es porque me caen bien Si yo tengo un problema con alguien Os aseguro Un problema serio Rollo de Que de verdad alguien Pienso que es un gilipollas O me cae mal O lo que sea Os aseguro ese nombre Nunca va a salir en mi stream Jamás A no ser que por alguna razón Sea una crítica a algo ¿Sabes? Coño A no ser que realmente estemos en algún Por ejemplo Que pasó con Pereira Pero es que ahí no era banter Ahí era literalmente Crítica a algo Que él había hecho ¿Sabes? No tiene nada que ver Una cosa es Yo haciendo banter a alguien Y la otra yo es criticando Algo en concreto De alguna persona Porque obviamente Si hago una crítica seria Sobre alguien Pues obviamente va en serio Pero si hago una broma Como Jaja Y yo Juan No se lo entiende Es ban Literalmente es Fucking banter Es broma ¿Sabes? No tiene nada que ver ¿A Dallas en persona Le caerías bien el millo? Uff No lo sé Yo creo que no me caería bien A Dallas en persona Porque Dallas de por sí Tengo demasiadas cosas Negativas sobre él Combinación entre prejuicios Y combinación entre Malas experiencias Que he tenido con él Que de por sí No hay ninguna forma En la que creo Que jamás me pudiera llevar bien Con esa persona En persona Pero de nuevo No lo sabes nunca Hasta que no conoces A alguien en persona Así que no lo sé Quizá Dallas en persona Es alguien de puta madre ¿Sabes? Quizá lo es Quizá es de puta madre Con lo cual Tampoco iría del palo De me cae mal Voy a hacerle un feo En plan Obviamente daría pie A ver qué sensaciones Me transmite Y luego ya pues Me quedaría con una opinión Más adecuada Mira esto Quiero ver el combate Un Fiddle con un ítem No debería Bastante absurdo El daño que me ha hecho Es que Fiddle Si te pega la rotación entera Creo que es El campeón AP Que más nuke tiene de juego Juraría Sobre todo en este punto De la partida Ya quizá Evelynn Ya serían entre Fiddle y Evelynn Los dos champions Con más nuke Aquí No chat Ninguno de los champions Que decís Juan opinando de Quita delay No tengo delay Retard ¿Cómo puedes pensar Que tengo delay Cuando literalmente Estoy leyendo mensajes Que están apareciendo En directo Debajo de mi puta screen Y suenan instant ¿Cómo puedes pensar Que tengo delay? El mío eres muy pesado Eres muy pesado Porque se nota Que estás pinchando Porque te mola a pinchar Y tal Y luego lo conoces en persona Da coraje Ah no Pero eso es cierto Me refiero Eso en persona También lo soy También soy muy pesado En persona En persona Eres tú buena gente Tú simpático Tú resueño Tú educado Actually facts Pero también soy pesado En persona También soy Un poco bully Pasa que necesito Un poco de confianza ¿Sabes? Para ser bully Como por ejemplo Con Shiro ¿Le tuviste miedo al Momo? Que voy a tener miedo Le vi sentado Me senté a su lado Yo me estaba tomando Un vinito Me senté a su lado Y le dije Momo ¿Qué tal tío? Y hablamos pues Media horita ¿Sabes? Y luego ya pues Le estuvimos animando Cada vez que acababa Un combate Venía ahí a decirme Alguna cosita Bueno a todo el grupito Que estábamos ahí Estuvo guay Estuvo divertido Cuando perdió Le di un abrazo Estuvo lindo Tú que me dejes De meter cola Déjame ver el combate Vale va Chat Se acabó Fuera donos Vamos a ver el combate entero Los 12 minutos de highlights Y luego le doy cola Y tal Dejadme ver el combate de Sandor Gracias Te faltó hablar mal de Maradona Sí, sí En plan Momo es la persona más patriota Que he conocido en mi vida En plan Podría ser su mejor amigo Que tú le dices Algo malo de Maradona Delante suyo Y quizá te asesina Y no estoy hablando en broma Tú le dices Algo malo de Argentina Y quizá en persona Te mata No lo digo de forma irónica Ni exagerada En plan Es patriótico Nivel extremista No tiene ningún sentido A mí me dijo Mira Me da igual Lo que vaya a pasar Si voy contra Argentina Aunque me esté jugando Los 20.000 euros Y el coche Si la final Voy contra Argentina Me dejo ganar Que gane Argentina No me importa No quiero nada Y lo peor es que lo decía En serio 100% en serio En plan Extremadamente patriótico Los mexicanos Siempre se piensan Que le roban en el boxeo Porque van muy pa'lante Y pegan mucho La realidad es que luego No lo he visto Pero tirar golpes al aire Y ir muy pa'lante No es ganar en el boxeo ¿Sabes? Nadie dijo eso Mucha gente está diciendo Que le robaron Este combate ¿Sabes? Lo mismo pasó Con el combate ese A como era Chino Madeira Creo que se llamaba O algo así Contra Mayweather Los dos combates Mayweather Le pegó un turbo repaso Maidana Eso Le pegó un turbo repaso Pero él Como iba pa'lante Y pegaba Con todas sus fuerzas Me han robado Los dos combates Me han robado Gané los dos En plan Mayweather ladrón Como te turbo humilló En todos los sentidos Pero Como tú fuiste Con más malos Tienes que ganar Tampoco es así No es mexicano Bueno es argentino Tiene un estilo parecido Mexicanos y argentinos En el boxeo Mucho corazón ¿Sabes? Qué pena No sabía que luchaba Si no lo habría visto Aunque el que tiene razón Comprado es Shiro Voy a pagar 5 euros A ver esto Y lo bueno es que Le ha bloqueado ¿Verdad? El golpe de No, no lo ha bloqueado La ha bloqueado Con la cara El 2 le ha conectado ¿No? El 2 No sé si le ha conectado No se ve desde ahí Es complicado pelear Contra un zurdo Ya supongo ZZ Chat va en serio Que está bien Que es gracioso ZZ Pero si cada puta vez Que pongo algo Que no sea League of Legends Ponéis ZZ Me voy a poner nazi Con el tema Es muy interesante Voy a coger Y voy a poner submode Y se va a quedar el submode Y me vais a comer La tremenda polla ¿Vale? Así que Dejad de hacer el tonto O simplemente Ya no submode Sino Quien ponga ZZ O permaban Y a tomar por culo Vamos a hacer algo diferente Señor Guillermo ¿Puedes meter Ban De 24 horas A todo el mundo Que ponga ZZ? 24 no Pon el máximo De horas posibles Creo que puedes meter Hasta una semana de ban Mete una semana de ban A quien sea Que ponga ZZ Hazlo siempre Nueva norma de stream Una semana de ban Cualquier persona Que ponga ZZ A tomar por culo La segunda es permaban ¿Te parece? Cualquier persona Que lo ponga ahora By the way Es permaban Por vacilar ¿Qué le haces? Como me coméis la polla Tío El boxeo tendrían que cambiarlo un poco Y empezar a que haya un poco más de caos No puede ser que todo el mundo Se esté pegando durante 5 horas Y que nunca nadie se vaya a caos Ni esté cerca de irse a caos Que solamente se vaya alguien a caos Una década Puto 20 combates Es terrible Súper aburrido Es que normal que el MMA Este como A traer mucha más gente Que el boxeo ¿Y qué propones? Propongo Obviamente la única forma La única propuesta Para que haya más caos Es bajarla al nivel de seguridad ¿Qué quiere decir? Bajarle las onzas al guante Dejar que el combate Siga más después de un golpe Esas cosas ¿Sabes? O bueno No sé Tu vida a cambio de entrenamiento Me sirve Madre de Dios bendito Qué clase de humilladas es esta Holy shit Mira, mira Este vacile que le hace ahora Lo aprendió de yo contra Reven Mira esto ahora Mira Eso se lo hice yo a Reven Y luego les quedó un golpe Eso me ganó el combate ¿Sabes? De forma moral Así que luego tenía 4 árbitros Que ganaron el combate De forma oficial Para él Pero Eh Eso me ganó a mí ¿Vas a retarle una revancha A Reven? Puede ser Quizá Quizá Si me veo con ganas De ultra tryhardearlo Si Si no Se ha desvanecido El mexicano Yo creo que ahí no lo aguanta Ahí se tira para atrás Sandor Y se cae el mexicano El tío En vez de Abrazarse a él ¿Se tira para atrás? Y hace así Se cae al suelo A él le ha dado unos cuantos golpes El mexicano Va volando el Sandor Lo peor es que se le ve Rápido Al Sandor aún Mira lo rápido Que se le ve a la ronda 10 En plan Mira lo rápido y ágil Que se le ve Ronda 10 Mira Uhhh Oh my god Que humillada A la madre que me parió Que humillada El otro mexicano Se pensaba que iba a ganar 100% Que coño Ok Not bad Not bad Tío En plan De verdad Fanatic acababa 1-5 Estaba dando buenas impresiones By the way Mi opinión es Fanatic Queda primero de grupo Con un probablemente 5-1 O 6-0 Si tienen upset Pero estoy 90 y pico por ciento seguro De que si tienen upset Quedan 6-0 O 5-1 En el grupo Os lo juro por mi vida Tío No 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 ¡Suscríbete al canal!